Hola Capricornio, en la salud, aunque te encuentres en forma y con bastante fortaleza física en el día de hoy, tendrás que vigilar con tus oídos. Ten cuidado en la ducha y procura que no te entre demasiada agua en el oído porque se te podría inflamar el tímpano y provocarte fuertes molestias. En el aspecto económico-laboral, la confianza en ti misma es alta en el día de hoy, lo que te ayudará a lograr progresos importantes en el terreno laboral y a destacar por encima de tus compañeros de trabajo. Podrías lograr un ascenso si te esfuerzas en todo lo que haces. Y en el aspecto emocional, te sentirás muy motivada en el terreno amoroso en el día de hoy y el sol en tu signo te dará una gran capacidad de amar en estos momentos. La relación con tu pareja puede mejorar considerablemente durante esta jornada, en especial si te dedicas a cultivarla con empeño. ¡Hasta mañana Capricornio!